Que suena el requinto Max Gispe Sin límites Sin montanas Sin banderas Seguimos haciendo bailar y gozando en Perú Con el estilo de siempre Los Máquis Más que un sentimiento Somos una pasión Pasión Quisiera decirte que estoy llorando Quisiera decirte que estoy sufriendo Quisiera decirte chiquita No puedo, no puedo No puedo olvidarte No puedo olvidarte Amorcito mío No puedo olvidarte Cariñito mío Los Máquis Solo mi corazón sabe Lo mucho que te amo No puedo, no puedo olvidarte Y eso Y eso Y eso va a ser para toda la vida Hasta que mi corazón deje de latir Te amaré Te amaré Quisiera Quisiera tener Quisiera tener Arriba 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 Y eso Y eso Y eso va a ser para toda la vida Y eso va a ser para la vida Y eso va a ser para la vida Lo que me ha hecho Y eso va a ser para la vida Ya lo que me ha hecho Y yo creo que esto es para la vida Y es que el corazón de la vida Y yo creo que la madre Ahí está, ahí está, ahí está Su saludillo correspondiente Para Junior y Juan Ventura Ventura Producciones ¡Cada la vida! ¡Vamos! Y gracias también a Macri Producciones ¡Eso! Date una vueltecita Date una vueltecita Date una vueltecita ¡Woo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito me daría, señores! ¡Qué bonito la música! ¡Los... ¡Machis! Para ti, Perú, para que no vayan a ver, entonces ¡En esta concierta virtual, señores! ¡Dale, dale, 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 dale! Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita ¡Woo! Manuel, Cristian y Purre Cristian y Purre Con cariño ¡Y arriba el Perú! ¡Sí! ¡Haciéndola solita! ¡Los... ¡Machis! ¡Para ti, Perú, para que no vayan a ver! ¡Machis! 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 ¡Machis!